Hola, buenas tardes. A esta hora comienza la primera edición de Telediario que tiene estos titulares. Buz y Gorbachev inician hoy sus conversaciones con el futuro de Europa como tema estrella. Con el voto en contra de las enmiendas a la totalidad, la LOCSE inicia hoy su trámite parlamentario. Los gobiernos vasco y gallego rechazan la nueva reconversión del sector naval. Después de tres meses en coma, muere el teniente de Marina herido en atentado terrorista. 110 muertos en diferentes terremotos en América del Sur y países del Este. Arantxa Sánchez Vicario ha sido eliminada de Roland Garros por la jugadora número 76 de la clasificación femenina. Presentan Pedro Piqueras, Elena Sánchez y Sergio Sauca. Todo está a punto. Gorbachev se encuentra en Washington y dentro de una hora, justo una hora, se va a reunir con el presidente Bush en esta nueva cumbre soviético norteamericana. Estas imágenes que ven corresponden a la llegada de Mikhail Gorbachev a la base militar de Andrews, cerca de Washington. Son imágenes de un dirigente soviético en suelo de los Estados Unidos que ya no sorprenden a casi nadie. Y menos aún sorprenden a los más jóvenes que prácticamente han vivido casi íntegamente en una época de distensión. El futuro de Europa será el tema estrella de la reunión que dentro de muy poco mantendrán en Washington los presidentes norteamericano y soviético, George Bush y Mikhail Gorbachev, respectivamente. El desarme no será el eje central de esta reunión que pasará a la historia como la cumbre sobre la futura Alemania Unida y los países del Este, donde los cambios en los últimos meses obligan a renovar las relaciones entre las dos superpotencias. Los cambios en los países comunistas europeos y en la propia Unión Soviética harán que esta cumbre, que hoy empieza entre Bush y Gorbachev dentro de una hora, tenga un tono radicalmente distinto a las alturas.